Con quemaduras, resultaron una mujer y su hijo de 8 años tras incendiarse la casa en la que se encontraban en el barrio Villa Dariana de Valledupar. La emergencia se registró a las 11 y 30 de la noche del pasado viernes en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Como Tatiana Fuentes, fue identificada la mujer que registra lesiones en los brazos y piernas, mientras que su hijo presenta quemaduras en el 30% del cuerpo. El fuego consumió el 90% del inmueble. Vecinos del sector indicaron que al parecer en la vivienda había dos motocicletas y encima de una de ellas habían dejado cargando un celular que presuntamente estalló e hizo contacto con gotas de gasolina que salían de uno de los vehículos, generándose el incendio. Sin embargo, las autoridades no confirmaron esta versión. Otra hipótesis apunta a que se había originado por un cortocircuito. La muchacha llevaba parte de las carnes desprendidas y toda quemada en las piernas y brazos, mientras que el niño tenía lesiones en el rostro. Eso fue horrible, dijo una residente del sector.